hola qué tal chicos cómo están en esta ocasión tenemos con nosotros el moto g8 power light este dispositivo si te das cuenta tiene un bloqueo por medio de un pin vamos a mostrar cómo hacer el formateo restaurar el error reset como tú lo conozcas para poder quitar este bloqueo y obviamente puedes utilizar una vez más el dispositivo lo primero que tienes que hacer y es bien importante retirar tu chip y tu memoria porque toda la información del dispositivo se elimina por completo en segundo lugar debes de tener un 30 o 40 por ciento más o menos de batería para hacer este procedimiento y el tercero y más importante ve corriendo y reviente ese botón de suscribirse porque si no este tutorial no te va a funcionar mientras te vas y te suscribes vamos a apagar nuestro dispositivo ya retiramos lo que fue chip y memoria perfecto vas a ubicar del lado derecho el botón de volumen arriba y el botón de encendido vas a presionar botón de encendido volumen arriba te esperas algunos segundos cuando nos salga un menú con tres opciones suelta los dos botones botón de encendido volumen arriba vamos a esperar listo soltamos los tres botones perdón soltamos los dos botones y con la tecla de volumen arriba solamente la tecla de volumen arriba nos desplazamos en las tres opciones pero lo vamos a dejar donde dice recovery ok en recovery estando ahí la flechita seleccionas una sola vez el botón de volumen abajo listo aquí nos tiene que dirigir al menú recovery y vamos a esperar algunos segundos listo estando en el menú recovery ya es súper fácil nos deslizamos con la tecla de volumen menos a la opción que se llama white data factory reset y confirmamos con botón de encendido te salen dos opciones seleccionas con la tecla de volumen abajo a la opción de yes y confirmas con botón de encendido listo en este proceso el equipo se va a empezar a formatear esto puede tardar algunos minutos o segundos depende de la información que tenga tu dispositivo ahorita lo hizo rápido ya solamente queda seleccionar una vez más el botón de encendido en la opción de reboot system now presionamos una vez más y lo que va a hacer el equipo ahorita es apagarse encender pero ya lo vas a tener totalmente desbloqueado y sin contraseña alguna esta opción recuerda te quita el bloqueo ya sea por medio de un pin patrón contraseña o la misma huella dactilar de tu moto g8 power light espero te haya funcionado este tutorial si es así no olvides dejar tu manita arriba comparte este vídeo suscríbete es totalmente gratis y nos vemos en próximos vídeos chau chau eso ya ve Gracias por ver el video.